Música Rastreando un sentimiento florece en mi acordeón Nostalgia de tradición frescura de rocío Va a cantar al pago mío del que un día me alejé Y en mis versos otra vez estoy volviendo un poquito A ese sexto distrito y a su gente negaré Música Se viene mal el tiempo que está de más pesado El cielo ya se ha toldado, trueno y ranerío sin cesar Va a haber que acomodar el pilchaje en el galpón Bastante leña pa'l fogón Va a calentar las tres patas Con costurre que destaca a la lejana campaña Con poquito de arsemaña Va a aguantar el temporal La yerba pa' matear un poco de harina y grasa Y a la parrilla a la grasa una torta sea de azar Música 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 Música